Ya no estás y la ciudad duerme, sin razón espero aquí. Y es el fin que dolor siento, oh Dios, sufrir, ¿por qué? Gritaré, gritaré con fuerza y el cielo se abrirá. Y del cielo vendrás como un ángel, a cuidar de mí, a cuidar de mí. Ya no está la mujer de mis sueños, guardaré su ramo de alzal. Ya no están las chicas dueñas de mi mundo, de este mundo lleno de dolor. Gritaré, gritaré con fuerza. Y del cielo vendrás como un ángel, a cuidar de mí, a cuidar de mí, a cuidar de mí. Y del cielo vendrás como un ángel, a cuidar de mí, a cuidar de mí, a cuidar de mí. Lleno de dolor.